¿Verdad? Tú dile, cuando esté el bate al suelo, pero es que hay mucho ángulo y tienes que calcular el momento preciso, pero si lo haces así, ¿no? Ah, que soy yo. Joder, y eso lo tengo que hacer. Bueno, la épica tiene que ser pegándose. Nosotros nos gusta pegarnos. Y en el pequeñito, donde las casas son una mierda, todo reventado. Todo loteado. Yo voy a este bate, Shifly. Me pongo palote. ¿Me estás en un garajete, una vez? Sí, tengo el bate. Fiestuki. Pues como pongan las cositas nuevas en el puente, con los bañadores, nos vamos a reír. Aquí tienes, guapo, por si quieres. Nos vamos a reír. Sí, ahí con huele mi tanguita. ¡Eh, huele mi tanguita, huele mi tanguita! ¿Tú te vas a poner rubio en bañador? Yo lo sé. Ya, aunque lo hayan nerfeado, aunque todas las almas tengan un solo toque, aún así, el me espartano siempre se lo escogeré. No, el espartano es el negro, tío. Para mí es este. Mierda, está aquí, joder. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué no lo ha caído el Shumway Boy? Acabo de ver un puntito rojo, espera. Lo he hecho el mapa. Lo voy a poner, toma por culo. Tengo unas llaves. Tengo unas llaves. Bueno, pues te cubro. No, 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 no me habéis visto, me habéis visto, pensaba que se iba por el otro. ¡Corre, corre! Aquí está la vasofa. ¡Ceta, defiende mi palomino! Aquí hay fusible. No me jodas que ha puesto el CP3 Pro. Toma, coge fusible. Deja aquí la batería y... ¡Joder, con los cepitos! ¿Qué os pasa? ¿Dónde estáis? ¿Al lado del coche? ¿Hacía no ha puesto? A ver, esperad. ¡Hostia! ¿Ha puesto en la puerta y en la puerta? ¡Sí! ¡Joder! ¡Pues estamos jodidos! ¿Dónde estáis? Ah, por aquí. ¡Joder, puta! Bueno, por aquí se puede salir. ¡No quito! ¡Hostia, la ha puesto adelante, es verdad! Tengo que dejar que entres. Tengo un cuchillo. Tengo un cuchillo. Lady, no es túnez, no es túnez. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, moriré! Lo noto. ¡Sí! Bueno, bueno. Bueno, chica, no es tu cuchillo. ¿Qué pasa? ¡No tengo cry! ¡Ya se ha acudido este poli no a salvarse! ¡Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí! ¡Corre, suerte! A ver, eso me lo llevo yo. ¡Me lo llevo yo! ¡Aprovechar! Tómate nueve. Ponte, ponte. Coge. Es lo único que encontró en la casa. Ya está. ¡Hala! ¡Ay! ¡Qué susto! Esta casa está reventada. ¡No está reventada! No es fusible. La de enfrente. ¿Vais a poner fusible o no? No. Vale. Ya no es fusible. Vale. Entra, entra. Curre, curre. No se instalarán las piezas de mi coche vendría bien, ¿eh? Pero bueno, tío, es que de verdad, eres tonto, macho. Es que no ha mirado ni el coche ni nada. Es que es tonto. No ha mirado nada. Me voy a poner las cosas en el D4. Me ha rompido la de ahí. Aquí hay dos cajones sin mirar. Vale. Nada, vacío. ¡Qué mierda! Aquí hay otro spray. ¡Joder! Y pone otro cepo. ¿Y por dónde salimos ahora, tío? ¿No le quedan más? ¡Hala! ¡Es honorable! ¡PAL BODY! ¿Y por dónde se sale? El coche está ya... ¡Hay un bate aquí! ¡Habla, eh, güey! ¡Eh, T9, que hay un bate! ¡Habla, T9, que hay otro cepito, 5 euros. A ver, ¿qué dará más? No tengo... No tengo... No tengo... No... ¿Cómo decirlo, coño, pistola? No tengo... ¿Y no la entra? ¿No? ¿No la entra? No sé... No sé. No sé, pero ahora sí que la entra. Yo creo. ¡Ah, el coche! ¡Ah, se ha ido por el coche! ¡Corre, pon el fusible! ¡Cuidado con esto! ¡Que te atropella, que te atropella! ¡Corre, pon el fusible, pon el fusible! ¡A ver, es que es que! Me quedo llamando. Vale, no fallo. Vale, estoy llamando. ¡Qué viajais a la Manola! ¡Vámonos, vámonos! ¡Nosotros no os quedamos! ¡Para arriba, arriba! ¡Vámonos para arriba! Ok, chicos. ¡Ay! ¡No te atropice! ¡Vanessa! ¿Habrá algo que esté sin lotear? ¡Bah, nada! No sé, a lo mejor hay algo. Y esto se monta en el coche, o sea, que vamos a tener un ratito. Aunque... Lady, la cosa que más te gusta está... Bien. No me lo até. Y tú, usa el otro. Cinco euros. ¡Hostia! ¡Qué cara la mamá! Jejeje. La vida es muy cara. Ya está. Así me compró un bañador deportivo. Pero, ¿cómo se hace el teleport? El coche está solo. ¿Dónde sale esto? ¡Oshimishibo! 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 ¿Qué voz? ¡Has comido al baile de la X! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Oh, my God! ¡Oshimishibo! 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 Y ahora bugueáis. No. Para que te buguee tienes que estar así bugueado como estás de nueve y no hago que te agarro. ¡Oshimishibo! Un atizador. Y ya vuelve el de los cepitos, Frost. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale con un atizador! ¡Olo, oló, oló, oló! ¡Oye, es tu doble! ¿Qué? ¡Para el body, eh! ¡Para el body! ¿Qué pasa? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Pero dónde es! ¡Pero dónde es! Yo creo que lo saca del culo de algún lounge. Porque esto no es ni medio normal. Zeta, cuidado. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡Hostia! ¡No lo he entrado! ¡No lo he entrado! ¡Uff! Gracias. No tengo arma. Has chocado con la cabeza de Zeta. Es que estoy muy cabezón, pero ahora se irá por el coche porque se la han vuelto de arrancar. Es... Sería lo normal. ¡Eres de cabeza normal! ¡Eres de cabeza normal! No, no. Si yo digo lo del coche. ¡Oshinishiwo! 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 El del coche no. Me quedo sorprendido con el del coche. ¡Mirad el mapa! ¡Ha cogido el lugar donde ha cogido, coño! ¡Oye! Que capaz que le saca mas cepos, eh. ¡Que pavo 활동o! Echala, venga A distrescente... Fallen los palomino No te parece queMadre mía endmilio y el coche se va esperate que matara al otro porque no conduzco yo si no es verdad y se logra el muerto o sea que los días que pena van a aparecer estos dos que ya albis que es una vida que es verdad venga lady vamos a dejar lady hacer es un chivichivonki yo tengo que practicar eso si es facil mira esperate que esta es el mensu creo que te lo puedo y me va a echar la poli en el otro lado a ver como pasamos sin navajes y nada vamos a ver el chivichivonki verás tu que muere hostia si me sigo te voy a dar yo a ti zeta va por va por el va por ti t9 transformers a ver mi casa si me sigo por el de la que se va a morir verás que se va a morir un día correte nueve joder los baños cerrados no venís a esta casa ostia que mamon ostia que mamon la santa mamona ostia voy ala ostia glzustia corre korre oh si los doy me lo van a matar me los van a matar corre corre correse entras primero primero ¿Dónde vais? ¡A la policía! ¡Pero chiquillos los van a matar! Si estamos todos juntos, no ¡No, claro! ¡Distancias! ¡Distancias cortas! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que no le veo! ¡Es que no le veo! ¡Que sí! ¡Está atrás! ¡Está atrás! Me voy a quedar casi sin histamina, eh Yo también A ver, le voy a dar Y doy a T9 ¡Ay! ¡Ay! Vamos a reposar un poquito, vamos a reposar ¡Joder! ¡Pero bueno! ¡Que no será el Johnny 2.0! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Delante! ¡Delante! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Que no toques a nadie, coño! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Y si te quedo que miedo al palomino! ¡Palomino! ¡Que me pago un buen! ¡Ven, dame el bate! ¡Dame el bate! ¡Joder! 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 ¡Y al final moriré yo! ¡Joder! ¡Yo palomino no gi- No gi- No gi- No gi- No gi- No gi- ¡Mierda! ¡No! ¡Me cago en vuestra vida! ¡Pero por qué, Zeta! ¡Si nos hemos colado sin querer! Es que, ¿para qué bloque- ¿Para qué coño me bloqueáis? ¡Que no bloquea- ¡Pero no es grande el sitio! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Que te ha puesto el anti más entorpecido! ¡Pero se que- ¿Qué dice? ¡Mami es proud! ¡Jajaja!